Algo extraño habita mi casa. Hola Pepe, saludos. Te quiero contar mi relato. Y pues bueno, comienzo. No sé por qué, pero pienso que algunas personas creen que esto que estoy por contar son puros inventos míos. Sin embargo, tengo testigos de lo que me ha ocurrido y por eso lo cuento con mucha seguridad. Algunos de ellos no creían hasta que lo comprobaron y se dieron cuenta de que era verdad. Todo comenzó hace algunos años. En mi trabajo me iba muy bien y ganaba buen dinero. Tenía a un compañero más joven que yo llamado Humberto, a quien también le iba muy bien. A Humberto le gustaba visitar mi casa porque le encantaba el tipo de música que escucho. Digo que le gustaba porque hoy en día está casado y me visita menos, incluso ya tiene su primer nieto. Como ganábamos buen dinero, seguido comprábamos cosas, tomábamos y escuchábamos música en mi casa. Que acababa de construir en ese entonces. Yo soy gay y en ese entonces no tenía pareja, pero hasta los vecinos murmuraban diciendo que éramos pareja, lo cual nos hacía reír bastante. Hasta la fecha seguimos siendo muy buenos amigos. Su esposa, su mamá y sus hermanos ya saben que no es cierto lo que decían de nosotros. Como yo soy muy platicador, siempre le contaba sobre diferentes temas. Y como Humberto es un poco serio, simplemente escuchaba. Un día estábamos tomando cerveza y escuchando música, hacía calor y tenía el ventilador encendido. Humberto venía bien perfumado, era un aroma embriagador de lo bonito que olía, pero yo no le decía nada. Cuando iba al baño a orinar, pasaba por el lado de Humberto y el aroma del perfume me envolvía. Finalmente le pregunté, oye Humberto, ¿qué marca de perfume es ese? Huele tan bonito. Él me respondió, yo no me puse perfume, pensé que eras tú porque huele muy bien. Si no me crees, mira, huele mi camisa. Así lo hice y de verdad no olía a nada. Entonces le dije, es cierto, no hueles a nada. Yo tenía el refrigerador en la cocina y cada vez que se me acababa la silla, Humberto me decía, amigo, no te levantes, yo voy por la silla. En la cocina había una puerta que daba al patio y en una de esas ocasiones en que se me acabó la silla, Humberto fue a la cocina a buscar más para los dos. En eso escuché un golpe en la puerta de la cocina, me volteé rápidamente y vi a Humberto corriendo por el pasillo con la silla en la mano asustado, a lo que le pregunté, ¿qué pasó, amigo, todo bien? Él me respondió, Martín, cuando estaba abriendo el refrigerador para sacar la silla, se cerró la puerta y al voltear vi que se cerró sola. Se puso el pasador rápidamente con fuerza, pero no vi ninguna mano, aún así me asomé y no vi a nadie, me asusté mucho, nunca en mi vida había visto nada así. Yo le dije, tranquilízate, amigo, no pasa nada, yo ya estoy acostumbrado a eso y así quedó, ya no pasó nada más. Pasaron los años y para el año 2018 yo tenía una tiendita. Como ustedes saben, uno tiene muchos proveedores cuando tiene una tienda, así que un día uno de los proveedores llamado Jorge y que me surtía c****** encendedores, rastrillos y chucherías, llegó como a las 3 de la tarde, estacionó su camioneta, se bajó y vino hacia mí, se paró en el mostrador y me preguntó, ¿qué te voy a dejar hoy? Pero en el momento en que me lo dijo, se retiró gritando y sacudiéndose la playera como si se le hubiera subido algún bicho. Yo algo asombrado le pregunté, ¿qué te pasa Jorge, estás bien? A lo que él muy asustado me respondió. Cuando me acerqué al mostrador, una mano salió debajo y jaló la playera, pero me asomé y no hay nadie, y después me preguntó, ¿a qué asustan verdad Martín? Yo le dije, no, ¿cómo crees? Yo estoy aquí solo todo el día y no me ha pasado nada, pero la verdad es que no quise contarle nada más, solo le dije que hoy no necesitaba nada y él se fue muy pensativo. En ese tiempo cerraba la tienda a las 10 de la noche y siempre tenía salidas, pero alrededor de las 9 de la noche me tomaba la primera para aguantar el sueño mientras veía las noticias. Tenía un refrigerador de dos puertas de una marca de refresco muy bonito y detrás de él había una mesa larga. Ponía una silla y me sentaba ahí porque desde ese lugar podía mirar la televisión y al mismo tiempo ver hacia afuera del mostrador entre un aparador de botana. La gente no podía verme porque los productos de botana me tapaban. Un día estaba sentado muy aburrido a las 9 de la noche porque a esa hora la gente está cenando y casi no hay ventas. Abrí una mesa y tomé un cenicero redondo muy bonito que parecía un ovni. Estaba viendo un programa de televisión y prendí un cenicero, pero como el abanico estaba encendido, el humo me daba directamente en la cara ya que se acumulaba contra el refrigerador y se me irritaban los ojos, así que cambié el cenicero al lado izquierdo. Mientras veía un documental en los comerciales me quedaba mirando la pared y el techo de mi casa y de repente pique de reojo el cenicero se movió. Con el cero en la mano me volteé y observé el cenicero y en cuanto le presté atención empezó a deslizarse lentamente por el borde de la mesa. La mesa mide como dos metros de largo y el cenicero se deslizó hasta la otra esquina donde se detuvo. No podía creer que se hubiera movido ante mis ojos. En ese momento agarré otro cenicero chino con agujeros que tenía en la mesa sin levantarme hasta que me acabé mi cerveza. Luego fui al baño a orinar y agarré otra cita. La puse donde estaba sentado y aproveché para tomar el cenicero que parecía un ovni que se había movido. Le dije como un tonto, a ti nadie te dijo que te cambiaras de lugar, tu lugar está aquí y lo coloqué donde lo tenía originalmente. Sin embargo cuando lo puse ahí, el cenicero se deslizó velozmente hasta la esquina donde se había puesto solo. La verdad en ese momento si me asusté y grité. Como era temprano Maribel, una muchacha a quien le rentaba un cuarto del fondo, me escuchó y vino a ver qué pasaba. Le conté lo que sucedió y ella me dijo, qué bueno que no lo vi, si no, no duermo en toda la noche. Todo esto que te cuento son cosas raras que me han pasado. Ya ha pasado mucho tiempo desde la última vez que me ocurrió algo similar y en realidad no quiero que me vuelva a suceder. El gorro nahual de Arandas. Hace mucho tiempo siendo entonces muy joven, fue testigo de algo escalofriante que ocurrió en el año de 1965 en el municipio de Arandas, ubicado en el estado mexicano de Jalisco. Después de haber asistido a una fiesta en San Ignacio Cerro Gordo y cuando ya estaba oscureciendo, tomé un autobús para regresar a una casa en Arandas. El viaje parecía normal, pero antes de llegar a la llamada Curva de las Víboras, lugar conocido por sus juegos de fútbol y béisbol, de pronto apareció un animal en la carretera. El señor José Coronado, conductor de ese autobús, disminuyó la velocidad para no embestir al animal y a lo lejos nos pareció por su gran tamaño un buey. Sin embargo, al acercarnos, los pasajeros comprendimos que no se trataba de un buey, sino de un borro muy grande. El chofer lo esquivó, dirigiendo el autobús hacia el otro carril, pero de inmediato, el borro volvió a aparecer, ocupando el carril que ahora transitaba el vehículo. Ahí los demás pasajeros y yo tuvimos la ocasión de verlo mejor y advertimos aterrados que de los ojos de esa bestia salía una lombra roja y demoníaca. El chofer hizo otra maniobra hábil y evitó embestir al burro, la cual aceleró para escapar de ese espectro que seguía corriendo detrás del autobús. Nos persiguió durante un buen rato hasta que de pronto se detuvo en la carretera y se quedó mirando al vehículo con sus brillantes ojos rojos. Finalmente llegamos a nuestro destino en Arandas y al descender del transborde, el susto que nos había provocado aquel extraño evento sobrenatural aún me sigue dando escanoprillos hasta el día de hoy.